Me iba a grabar un video El ultimo, el 20 Mira Me salio 5X Perdí en el 19 Y en este tambien era el 19 Y perdí Ahorita voy por el ultimo Que sean los 500 Y no los 50 Mínimo A ver Blue Vanet Hoyos Rick Maracas Blue Vanet Frutas Las frutas Mira El espir Si sale otra son los 500 Mazorca Piñata El velero es Mazorca Piñata El carro de carreras Windmill Herradura Periódico Silla Molcajete Gallina Moonrise Football Gallina Guitarra El marrano El marrano No está el vagón Bassman Bassman Conejo Cardinal Sombrero Zapatos Bicicleta Nomás es este 250 Ahí está Ahora vamos a ver Si el ultimo El 20 Trae Autá TorANG Un Sus Sus En Sal Es 8, 18, 34 Mira, 100 Los otros 100 Si sale algo más son los 508, 18, 34 34 35 35 36 39 40 41 42 42 43 43 44 44 44 45 46 46 47 47 48 200 en el 20 Y después lo completo Aquí lo completo el video, ticket 20, yo creo va empezando 25, también va empezando, si va para abajo El 3 El 3 Y ese es el 48 de los 7, de 10 bolas Aquí lo completo el video, ticket 20, yo creo va empezando 25, también va empezando, si va para abajo El 3 El 3 Y ese es el 48 de los 7, de 10 bolas Venga a su madre, va de nuez 26, 11, 22, 34 4 de que la aplicación estaba trabada a ver si ya se destrabó esa aplicación no vale queso 25 50 200 100 50 200 hasta que me saliera otra 20 31 35 47 47 45 46 47 48 48 49 35 50 45 50 29 15 es cuarenta y siete veinte a ver a que horas veinte y tres fuego caballo sanz caballo árbol espuela corre caminos mira que saliera el busman vaca herradura mazorca vaca rueda fruta víbora windmill conejo zapatos blu bannet el carro hoyo blu bannet lagarto piñata mariposa cardinal cowboy fútbol moonrise pelota espero a ver se sale otros quinientos doscientos quinientos p b a p ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No trae nada El 47 perdían el 48 ¡Suscríbete al canal! 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 Mariposa, Spear, Cowboy, Silla. 20 en el 1. 20 en el 8. 20 en el 8. 20 en el 8. Falta la T y la R. 15 en el 8. 20 en el 8. Hasta el 17 vino a traer. Hasta con que no 150. . . . No, no, no. 7, 19, 24. Hasta ahí el video. Trae 50. Hasta ahí.